Alrededor del 50% de moradores de la casa del estudiante Nicolaita, 2 de octubre, y Lucio Cabañas abandonaron los albergues tras los desalojos registrados hace un mes, informó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Salvador Jara Guerrero. Dijo desconocer si la determinación de los estudiantes será definitiva o poco a poco regresarán a tomar los espacios que les fueron asignados dentro de los albergues universitarios. Pero sí hubo abandono de porcentajes altos, sobre todo en las casas en donde se dieron los eventos. Después algunos grupos se nos acercaron ya, no querían regresar a las casas. La principal causa de este cambio de domicilio se debe a amenazas entre grupos antagónicos formados dentro de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Tenemos reportes de amenazas muy diversas. Hubo amenazas, por ejemplo, en contra de quienes firmaron el acuerdo con el gobierno del Estado, en un caso. En otros hay grupos, por supuesto, dentro de los albergues y un grupo se amenazaba a otro que ya no iban a dejar que vivieran ahí. El académico informó la revisión a la operatividad de las 35 casas del estudiante continúa.